Yes, ho, ho, Diego Méndez, con Borja Rubio, el pequeño gigante, ja, ja, tú sabes, y ella, 1, 2, 3, 3, yes, ok, ja, ja, señorita paciente, oye mami que pierda, señorita donde va, ya sabes que me vuelves nuevo, con esta falda tan corta, y es un pelo tan hermoso, vamos a darle cambrera, boom, 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 muévelo mami, boom, 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 muévelo mami, boom, boom, muévelo mami, que la fiesta está caliente, boom, 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 muévelo mami, boom, boom, muévelo mami, boom, boom, muévelo mami, que la fiesta está caliente.